Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Jacob, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, y en este caso vamos con Lost Ark, ¿vale? Para el que no conozca este juego, una breve y rápida introducción. Se trata de un RPG de la compañía SmileGates. Podríamos incluirlo perfectamente arriba a la cabeza de la lista de juegos que tengo más esperados para este año 2021. Los que sigáis el canal desde hace tiempo ya lo sabréis. Vale, es un juego que combina tanto elementos RPG como elementos de MMORPG, por lo tanto estaríamos frente a un título que podemos denominar como MMORPG. Ya salió en Corea a finales de 2018, en Rusia en 2019, que fue cuando lo estuve jugando yo en directo en el servidor ruso. El año pasado, gente, en 2020 lo tuvimos disponible en Japón. Y fue el año pasado cuando se anunció que saldría para Europa y América este 2021, aún sin fecha. Eso sí, sabemos que vendría de la mano de Amazon Games, ¿vale? Que sería el encargado de publicarlo en estas regiones. Imagino que si estáis viendo este vídeo es porque os interesa el título, pero bueno, hacer esta breve introducción sobre todo pues para la gente del canal que no lo conociese y quisiera echar un vistazo. Por lo demás, gente, lo que estáis viendo en imágenes, ¿no? Que se suele decir una imagen vale más que mil palabras, pues creo que sobra cualquier explicación. Tenemos montones de clases, tenemos PV, tenemos raids, tenemos PVP, tenemos montones de coleccionables, un mapa gigante y montones de cosas que hacer en este título. Así que mientras llega el lanzamiento de la versión europea y americana, me apetece refrescar un poquito, por lo tanto, me he puesto a descargarlo para jugarlo nuevamente en la versión rusa, que va bastante avanzada, gente, y me va a venir muy bien para ponerme al día de todo lo nuevo que han ido metiendo. Como me he puesto a crear una cuenta nueva, pues digo, gente, voy a aprovechar y comparto los pasos por si alguien más se anima a probar el juego. Y así dejo todo explicadito en este vídeo. Decir que se puede jugar sin problema desde Europa y desde América, que no vamos a tener nada de lag porque vamos a jugar con una latencia o un ping muy bajo, y que los requisitos de ordenador tampoco son muy elevados. Por lo que con cualquier ordenador medio bueno que tengáis, gente, que pueda mover juegos actuales o de hace unos años, vais a poder jugar sin demasiado problema. Eso sí, antes de nada, informaros que evidentemente, como ya sabemos, siempre que toca jugar un juego que no corresponde a nuestra región, es necesario utilizar una VPN, gente, para reducir esta latencia. Pero no os preocupéis porque más adelante voy a ir explicando todo. Lo primero que tendríamos que hacer, gente, sería tener abierta la página de lostarc.mail.ru, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí arriba, la.mail.ru. Ya que es en esta página desde donde podremos acceder a descargar el juego y al launcher, ¿vale? Pero antes de esto necesitamos de crear una cuenta con un correo ruso. Para eso vamos a esta página que tengo aquí abierta, ¿vale? Que es exactamente igual que la anterior, solo que al principio no hemos puesto los arcs, ¿vale? Simplemente mail.ru, ¿vale? Mail.ru. E iremos a esta sección de aquí que es exactamente para crear un nuevo correo. Se nos abrirá la página con un formulario, ¿vale? Que tenemos que rellenar. Tened en cuenta, gente, que este va a ser el correo que utilizaremos, ¿vale? Para luego loguear en lostarc. Así que recordadlo bien, así como la contraseña, ¿vale? Muy importante. Luego aquí el número de teléfono. Si quiere, dependiendo del país donde estemos, tenemos que poner nuestro prefijo, así como el número. ¿Por qué? Porque nos van a enviar un código, unos dígitos que tenemos que introducir para que se pueda verificar la cuenta. En mi caso pongo España, gente. Si sois de otro país, pues otro país. Y a continuación añadimos el número de teléfono. Vale, una vez hemos verificado la cuenta, gente, y hemos dado a continuar, nos dirán que han llamado al teléfono que hemos introducido y lo que tenemos que hacer es introducir los últimos seis dígitos del número desde el que nos han llamado. No hace falta que respondáis la llamada, gente. Simplemente quedaos con el número que os ha llamado, ¿vale? Así que no tiene coste ninguno. Y al introducir los dígitos ya tendríamos la cuenta lista y podríamos loguear en la página de LostArk, ¿vale? Esto lo vamos a hacer desde este menú de arriba a la derecha, ¿vale? Y aquí colocaríamos el correo con el que nos hemos registrado y simplemente en cuanto añadamos el arroba mail.ru nos desaparece el resto de opciones y simplemente lo único que tenemos que hacer es continuar, ¿vale? Una vez hecho esto, gente, lo que podemos hacer es traducir la página para que no sea todo más sencillo e iríamos a descargar juego. Y en este caso, yo como lo he puesto a descargar antes de empezar a grabar el vídeo, ¿vale? Pues me manda directamente al launcher y así es como llevo el juego. 24... son 43 gigas, ¿eh? Así que hace falta tener no mucho, pero algo despacio en el disco duro. Hasta aquí tendríamos la primera parte, que es descargar el juego e instalarlo. Ahora vamos a ver cómo utilizar el VPN, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar para no tener lag, así como la forma de parchear el juego al inglés para poder entender mientras vamos jugando. Como no ha cambiado nada desde el año pasado, ¿vale? Y el año pasado ya hice un vídeo, lo que voy a hacer es... Os voy a poner el fragmento donde explico cómo funciona el tema de la VPN y el tema del parcheo del juego. Que es muy triste, pero es que es el vídeo que estoy siguiendo para volver a instalar el juego. O sea, estoy siguiendo mi propio vídeo a la vez que estoy haciendo una versión actualizada del mismo. Es de locos. Llegados a este punto, que ya tenemos el juego, lo que necesitamos es poder acceder al juego, ¿vale? Para eso os voy a dejar un enlace, tanto en comentario como en la descripción, ¿vale? Enlace desde el cual, una vez entréis, ¿vale? Vais a poder hacer varias cosas. Primero, disfrutar de un periodo gratis de 3 días, ¿vale? Sin ningún coste, no hace falta tarjeta de crédito ni ninguna otra cosa. Y en el caso de todos aquellos que probéis esta VPN, ¿vale? De ExitLag y os guste cómo funciona y queréis tener una suscripción, vais a poder acceder a un 20% de descuento, ¿vale? Decir que el 20% solo se aplica a la primera suscripción que hagáis. Por lo que si algunos, después de probar esos 3 días, tenéis claro que lo vais a utilizar durante varios meses, coger una cuota de 3 meses o de 6 meses. Porque aparte de salir muchísimo más barato, vais a tener un 20% de descuento del importe total, ¿vale? Con el enlace y el código del canal. Una vez dicho esto, le damos a la prueba gratuita de 3 días. Voy a crear, por ejemplo, una cuenta para mi novia, ¿vale? Una vez estamos en nuestra cuenta, venimos a la página de juegos y nos vamos aquí abajo del todo, ¿vale? Porque aparte de los ARC, tiene montonazos de juegos. Tiene 100 de juegos para poder utilizar ExitLag sin nada de la gente, aunque estemos conectando en otras regiones. Y le damos aquí a la prueba gratuita, ¿de acuerdo? Y una vez aquí, descargaríamos el programa. En el caso de que se nos acaben los 3 días y queramos seguir disfrutando de ExitLag, pues bien, porque nos hemos enganchado al juego o porque nos viene muy bien realmente para reducir nuestro ping y lo vamos a utilizar no solo en los ARC, sino en otros juegos. Nos vendríamos a la sección de precios. Vamos a coger, por ejemplo, la opción mensual, ¿vale? Vamos a marcar mismamente PayPal. Aquí tenemos que el coste es de 6,50 dólares. Pues si pagamos en euros, imagino que sería un poquito menos, unos 6 euros o 5,90 tal vez. Y aquí ponemos el código JUO con 3Y, aplicamos y nos dan este descuento, ¿vale? Del cual se nos quedaría en 5 dólares con 20 el mes, algo más de 4 euros para los que estemos pagando en euros. Y ya simplemente, pues aquí cada uno, pues pagaría con PayPal, con Visa, con lo que quiera. Pero como ya habéis visto, de primeras no hace falta registrar ninguna tarjeta de crédito ni nada para disfrutar de ese free trial de 3 días. Vale, una vez ya tenemos hecha la cuenta, tanto en Mail.ru como en ExitLag, vendríamos al propio software de ExitLag, ¿vale? Aquí buscaríamos el juego, vamos a buscar Lost Ark, ¿vale? Tenemos la versión coreana, la versión rusa, es la que queremos utilizar. Y aquí tendríamos esta opción de rutas automáticas, que la verdad la mayoría de programas de VPN no llevan. Recomendaría utilizar las opciones de MOSQ 01, 02 o 03, porque son las más cercanas a los servidores. En cualquier caso podéis ir probando todas, ¿vale? Por si alguna de las otras os diese una latencia más baja todavía. Y aquí vemos lo que sería un simulacro de las conexiones y nuestra latencia final. Daríamos a aplicar las rutas, que yo ya las tengo. Y en esta pantalla, en cuanto estemos conectados al juego, nos aparecería nuestro ping, ¿vale? El último paso sería poner el juego en inglés y voy a aprovechar para explicaros el orden en el que hay que abrir los diferentes programas. Siempre que vayamos a jugar a Lost Ark, gente, lo primero que tenemos que hacer es abrir el ExitLag, ¿vale? Para tener las conexiones disponibles, porque es que si no, no nos dejan ni acceder a los servidores de Lost Ark Rusia. Una vez tenemos abierto el ExitLag, pues tendremos que abrir lógicamente el juego, ¿vale? Estamos en el launcher, aquí sería para lanzar el Lost Ark, ¿vale? Pero tenemos el ExitLag totalmente de fondo, que nos marca nuestra conexión y nuestro ping. Y ya el último paso sería abrir el parche para traducirlo al inglés, que también os voy a dejar el enlace en la descripción y en un comentario, ¿vale? Voy a dejar enlaces a las tres cosas, a la página de los Ark, el enlace a ExitLag, ¿vale? Para que podáis hacer esa prueba de tres días totalmente gratis. Y luego utilicéis el cupón del canal, aquellos que queréis tener una suscripción con descuento para que os salga más barato. Y el enlace de descarga al parche en inglés, ¿vale? Vamos a abrir el parche en inglés y abriríamos este archivo, ¿vale? Lao.translation.exe, que es Lost Ark Online, Translation.exe. Y aquí le daríamos a inglés, ¿vale? Teniendo en cuenta que siempre tenemos aquí en Game Folder la ruta donde está instalada el juego. Comenzaría a aplicar el parche y tenemos que esperar hasta que esté completo. Y sabremos que está completado el parche y se ha aplicado correctamente, porque este en inglés que nos aparecía antes se pondrá el botón en color verde. Una vez tenemos el parche aplicado, ¿vale? Sin cerrar el parche. Y obviamente sin cerrar el ExitLag, ¿vale? Que necesitamos la VPN. Lanzamos el juego. Y ya podríamos comenzar a jugar con total libertad. Para el que le interese deciros que la mayoría de la comunidad española se encuentra en el primer servidor, ¿vale? Este que comienza por una C y tiene como una N invertida. Y ya veis que aparte de los servidores el resto del juego está todo en inglés. Tenemos aquí Close Game, tenemos las opciones, ¿vale? Todo totalmente traducido. Así como los diálogos, las misiones y todos los objetos in-game. Así que bueno, creo que es muy interesante porque para todos aquellos que no podáis permitiros una suscripción, pues está ese Free Trial, ¿vale? Se puede acceder al juego de forma gratuita y tenemos tres días para probar el juego y disfrutar de él y sacar una buena opinión de qué nos parece. Y para aquellos que queráis jugar más a fondo, como por desgracia todavía tendremos que esperar varios meses hasta que nos llegue a nuestra región, pues podremos utilizar ExitLag. Mientras tanto, que yo ya he podido probar y si no me funcionase bien, no lo estaría recomendando. Gente siempre andando, pues eso, lo podéis ver en cualquier directo que os paséis, ¿vale? Pero siempre suelo andar entre esos 60 y pico de ping, 70 y pico de ping, nada de lagazos, muy estable. Y por apenas, pues, 4 eurillos al mes ir disfrutando de este juego hasta que nos llegue. Bueno, y menos, claro, obviamente si cogeis las suscripciones de 3 meses y 6 meses que saldrá todavía más barato con el código que os he dejado ahí. Y antes de terminar, gente, una cosa muy importante, ¿vale? A la hora de terminar nuestra conexión, lo primero cerramos el juego, lógicamente. Después cerraríamos el parche, muy importante tener marcada esta casilla donde nos dice que vuelve los archivos a la forma original después de cerrar. Cerraríamos también esto y lo último, una vez ya hemos salido del juego, hemos cerrado el parche al inglés y hemos cerrado el launcher del juego, sería terminar la conexión de ExitLag, ¿vale? Cerrar el software de ExitLag. What the fuck? Esa voz de constipao o qué sé yo. Antes de terminar el vídeo, varios puntos rápidos sobre la VPN. Si simplemente queréis probar el juego por encima y ver un poquito cómo funciona, pues, el sistema de combate, las clases y demás, pues el free trial de 3 días, la verdad, que viene muy fresco porque nos va a servir para esto. Si lo que queréis es ir un paso más allá y jugar una temporada, pues, para aprender todas las mecánicas del juego, aquí ya sabéis que tenéis dos opciones, ¿no? La primera sería buscar otro VPN gratuito, el cual no os puedo recomendar ninguno, gente, porque desde el principio yo llevo con ExitLag, pero sí que sé de gente, lo digo porque esta pregunta me la han hecho mucho cuando hacía stream el año pasado, pues que está utilizando VPNs gratuitos. Eso sí, al ser gratuito no esperéis tener la misma latencia. Yo os he estado jugando con 60 de ping. Si mal no recuerdo, la gente me solía decir por el chat que con estos gratuitos, pues, estaba en 150, 220, dependiendo de la zona desde donde se conecte también. Si por el contrario, pues, queréis apostar por ExitLag, gente, ya sabéis que podéis utilizar el código del canal, Yugo con tres Y, como he mencionado en el fragmento anterior, y hacerlo a través del enlace que os he dejado tanto en comentario fijado como en la descripción. Y muy importante, recordad que el código solo sirve para la primera suscripción. Así que si pensáis que vais a utilizar el servicio de VPN bastante tiempo, yo pillaría por lo menos tres o seis meses, porque si no luego al final va a salir bastante más caro. Así que en vuestras manos está, pues, gestionar el descuento como vosotros queráis, ¿no? Ya sabréis, pues, si vais a utilizarlo más tiempo o menos tiempo. Ya que dependiendo de una u otra, pues, el ahorro puede ser importante. Para concluir, deciros que si queréis ver más sobre el juego, a ver si os animáis a probarlo y a jugarlo, en cuanto sea el lanzamiento ya por fin este año, gente, lo estaré streameando los próximos días en mi Twitch, Yugo con tres Y barra baja TV. Así que si os interesa y queréis ver el juego un poco desde dentro, antes de decidiros, pues, podéis pasaros siempre que queréis echar un vistazo, que sois más que bienvenidos, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Y, por supuesto, suscribiros para no perderos nada relacionado con Lost Ark, que en cuanto salga, va a estar el ordenador echando fuego, gente. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.